Saludos señoras y señores, bienvenidos una vez más a Chispazos Deportivo. Gracias por estar en la fiel sintonía y disfrutando de Noches para Dos, la conducción de nuestro buen amigo Gerardo Cáceres, el programa más pegado en el DMV. Así comenzamos, Chispazos Deportivo. La selección salvadoreña ya tiene su nómina para enfrentar a Curazao. Y los atacantes, los de la dinamita son los delanteros. Irving Herrera, David Rugamas y José Ángel Peña. Estos son los encargados de enfrentar a Curazao. Gracias amigos, no le muevan, no le cambien. En breve, más música con Gerardo Cáceres. Y más deportes solo aquí en HondurasRadio.com